¡Suscríbete al canal! Y vamos a ir sin duda pues a investigar exactamente qué es eso O sea, y bueno, aquí mi compañero ha conseguido un logro Dice, asciende a la Eder a través de un portal de piedra luminosa ¡Uh! Por aquí ya han ido a la Eder Bueno, pues parece que la cosa va de portales en este episodio Así que sin duda, chavales, vamos a visitar este portal de aquí Que creo que nos llevará, como digo, al Nether Aunque antes de nada vamos a coger un poquito de chips de estos Porque siempre viene bien, me voy a poner el casquito Ahí estamos, sí señor Bueno, pues la verdad que también me encantaría ir a Eder Como mi compañero Praxis que está aquí con nosotros Y bueno, pues la verdad que iremos seguro en el futuro No sé cuándo, pero pronto, ¿vale? Iremos a otras dimensiones a ver exactamente qué es lo que hay Como digo, creo que esto va al Nether, no estoy seguro O sea, lo mismo nos transporta, pues yo que sé A la dimensión de los farruquitos Es que no lo sé, sinceramente Pero bueno, simplemente estaba cogiendo un poco de sangre, ¿vale? Por eso pues me he ido de la casa y me he venido por aquí al campo Y nada, pues he estado cogiendo un poquito de sangre y demás Y poco más Así que nada, vamos a meternos aquí al portal A ver qué es, dónde, dónde acabamos A ver, a ver, a ver Ojo, vale, lo primero de todo Voy a poner una marca por aquí, ¿vale? Entrada al portal ¿Vale? Y va a ser justamente de color morado Oh yeah Fijaos Aquí tenemos un nuevo, una nueva cosa ¿Qué es esto? Infiedra Anda, pero Hay piedra y hay como ¡Hala! Vaya pasada, pero esto es como del Este es del extraviómez, este, ¿no? O bueno, no sé En fin Es como que hay tierra y piedra Mezclada como si fuese todo infiedra Bueno, está bastante guapo esto Nunca lo había visto de esta manera Así que parece que está muy guay Y a ver qué hay por aquí Parece que hay como estructuras, ¿verdad? Madre santa, tío Hay árboles Pero bueno, chaval O sea, vaya pedazo de nether, tío Espérate, vamos a hacer una cosa Vamos a ir Bueno, vamos a ir transformados en blaze Que justamente antes he matado uno Porque en el portal pues había uno Esperándome, acechando Así que a ver Y por cierto, ¿puedo lanzar bombas? Estaría guapísimo Pues no, no puedo Vale Pero puedo volar Que es lo que me interesa Vale, ¿esto qué es, tío? Esto son arenas movedizas O algo O qué Oiga, chaval Me han lanzado una bomba Maldita sea El ghast Vale, ¿y esto qué es? Estos son como Buah, madre mía, chaval Vaya pasada Son como fortalezas Pequeñas Buah, es una maldita barbaridad, tío Hasta luego, ghast Compañeros Muchas gracias por estar Y... A ver, a ver, a ver Pero, tío Esto, esto Esto es muy, muy vasto A ver Hay piedra incluso Mira qué guapo, tío Para hacerte aquí una... Una casita Ahí va, ahí va, ahí va Hay madera Madera potente Ostras, chaval Qué guapo, chaval Qué guapo este Nether, compañeros O sea Me mola un montón O sea Me mola un montón Sí, señor Con árboles Con cosas Dios mío, tío Esto está muy guapo A ver, a ver, a ver Vamos a ver Vale, estos árboles que te dan Por cierto Hellbarkwood Biomesoplenty Vale Uy, suena la musiquita aquí De reventación Madre mía Qué siniestro, por Dios Ahí va ¿Y eso? ¿Y esto qué es, chaval? Esto está hecho de cuarzo, ¿verdad? Ala, 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 ala ¿Qué es esto? Y yo A ver, vamos a subir por aquí ¡Ay, eh, 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 eh! Madre mía, me he quemado, tío Vale, pero no he muerto Menos mal Eh, pues no sé qué es eso Sinceramente A ver Es que no, no, no sé No es nada Es solamente una estructura A ver de qué está hecho esto, tío A ver Vamos a romper un poquito Medium bone segment Ah, está hecho de, de huesos Ya sabía yo que Me sonaba que estaba hecho de huesos Pero madre mía, tío No, no sabía yo que llegaba ya A este nivel, o sea Pues me lo voy a llevar Porque con esto podemos Construir cositas Y decorar la casa O lo que sea Así que me lo voy a llevar ¡Uy! Me he vuelto a caer Me cago en Vale, aquí estamos Eh Aquí Uop Vale Es complicado, eh Hacerlo así volando Es un poco difícil Porque Va más lento Y Y a la vez Me muevo yo más rápido O sea que es un poco raro ¿Vale? Pero bueno, vamos a ver ¡Hala, hala, hala! Dios ¿Quién ha ¿Quién ha gritado así? Bueno, chaval Y por lo visto Hay bastantes de estas Ostras Hay un montón ¡Eh, eh, 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 eh Un werewolf ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices, chaval? Un werewolf aquí ¿En serio, tío? En el En el maldito Nether Madre mía ¡Hala, y eso! ¿Eso es sangre? ¡Ostras, chaval! Ah, no Esto no es sangre Esto es algo ¡Hala, y esto! ¡Qué guapo, tío! Bueno, es un slime magnético de estos O magmático, ¿vale? Esto lo vamos a matar Y así ya Me doy por satisfecho Ahm Vale A ver Muere, 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 bicho Vale Me voy a quitar yo también este Esta transformación Porque es un poco rollo Todo el rato, ¿vale? Voy a coger esto Porque esto está muy guapo Para luego decorar y tal Viene muy, muy bien ¿Esto qué es? Gravestone se llama Vaya Bueno, entonces esto Es como Tierra ardiendo, ¿no? O algo así A ver ¿Qué podemos coger de aquí? Esto Chunk of Flesh Vale Pues vamos a pillar esto Es como Sí, bueno Es Basura Básicamente Es como Comida Podrida, ¿vale? Ostras Pues creo que esto es importante A ver Esto es del Ah, no Chunk of Flesh del Biomes A ver Un momento Chunk ¿Qué podemos hacer con esto, tío? Podemos hacer carne podrida Muy bien Podemos hacer Flesh también Potion Extract Jar Lol Y ya está No podemos hacer nada más ¿Y qué hacemos con esto? En plan Nada O sea Esto solamente vale para hacer Este tipo de bloques Absurdos ¿Vale? Yo pensaba que Valía para el Evil Craft O algo así No sé Me sonaba Pero vale Pero parece ser que no Así que no sé Voy a coger un poco más Y ya está, ¿vale? Porque tampoco necesitamos más Vale 41 Ok Vamos a pillar arena de esta Que esto sí que me interesa un poquito Tampoco demasiado Vamos a decir Pero vamos que Algo me llevaré Perfecto Vámonos ¿Qué más? Vale Ostras Esto que guapo está Míralo Pues para mí ¿Eh? Ahora si hago daño a eso Me devuelve el daño Tío Míralo Uh, qué pasada tú Bueno Me molaría también coger Eh, estas Cosas Las piedras luminosas Porque con eso podemos hacer Un portal muy bonito Pero claro Es que Aquí va a estar difícil Bueno y también me gustaría Coger un montón de cuarzo Madre mía Es que hay que coger Cien mil cosas Tío A ver El cuarzo es muy importante Pero es muy escaso también Es muy muy escaso Pero bueno Eh, vale Voy a pillar también Mucha infiedra Porque con esto Podemos hacer más cosas Pero bueno Tampoco A ver Vale 41 Vamos a pillar un poco más Volveré O sea que da igual Volveré mil veces Al nether Si hace falta O sea que tampoco Tampoco Pasa nada Eh, a ver Solamente estamos como Investigando Simplemente Un poquillo Por aquí A ver qué hay Eh Oh, oh, oh Vale Esto es cacho de De Hola Eh, eh Hasta luego Hasta luego Vale Aquí no hay piedra luminosa Tío Me cago en No hay ni una Maldita piedra luminosa Tío A ver Y esta Este líquido Me molaría Llevármelo tú Porque no sé qué es Sinceramente Pero está guay Es que parece sangre Pero No sé No estoy seguro De que sea sangre A ver ¿Dónde tengo la Backpack? Vamos a ver Mochila Vaya Vaya No tengo hierro ¿Ves? Es que Sabía yo Vale Pues no me puedo hacer Un cubo Pero bueno Da igual Igualmente volveré O sea que tampoco Pasa nada Pero Me molaría Tener ese líquido En mano Porque no sé qué es Exactamente Hola 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 ¿Qué ha pasado aquí? Es lo que es Un espíritu Bueno Iba a coger La piedra luminosa Pero he visto Que está en una posición Un poco Complicated Así que bueno Vamos a coger Aunque sea estos Mira Ahí hay más piedra luminosa Que está en mejor posición ¿Esto me lo he llevado? ¿No me lo he llevado? Ah O sea Suelta uno cada Cinco mil ¿No? Ya ves Vale 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 Entonces esto suelta uno también Cada doscientos ¿O cómo? No Esto no suelta directamente Ok Pues a ver Aquí hay Aquí hay de esto Vamos a intentar pillar un poquito Sin morir Ahí estamos Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Vaya ¿No he pillado la La piedra? Ah no Es que no suelta ¿No? O si suelta Oye ¿Qué leches pasa tío? Vale Ahora sí que la ha soltado Pero es que A veces no la soltaba Míralo Es que no lo suelta A veces O sí Sí, sí, sí Sí que la ha soltado Pero se ha ido por aquí Bueno Da igual A ver Tenemos otra cosa de estas Por aquí Vamos a pillarla Uf Madre santa Lo que hay aquí tío Flipas Hay también esta cosa Que es como Ala Espérate Esto Me suena que era Interesante Pero no sé por qué Ahora mismo Ah no, si esto es tierra Pero pone Corset, dirt, grass Don't grow on it Vale, vale, vale O sea que ahí esto No El El este Lo que es el césped No No crece ahí ¿Vale? Eso es lo que ponía Ok Hell rat Buah Que guapo chaval Una rata del infierno Vaya pasada Vale, vale ¿Qué más? Hola, mira esto tú Escorpión Flipa Vamos a matarlo Ala Me he matado Vale, ¿qué más? Bueno, esto es como Ceniza, ¿verdad? A ver Pirofase Sí, sí Esto es ceniza Entiendo ¿Qué más? ¿Qué más? Hola Mira qué pedazo de bicho Chaval Un ogro ahí De dos cabezas Buah, qué barbaridad Tío Ostras Se están pegando aquí Estos, eh No sé qué Que habrá pasado Pero se están pegando Bueno Supongo que será Sin querer Vamos a ver Eh Aquí hay muchos árboles Mucha fauna Y ahora hay más cosas Tío Ah bueno Espérate Aquí hay ¿Esto qué es? Voy a cogerlo A ver Glow's room Dios ¿Qué puedo hacer con esto? A ver Glow's room Aquí está Es una seta ¿Vale? Y eso te puede dar Pues tinte verde Y tinte verde O sea que ya ves tú Tampoco te da Nada realmente Pero bueno Está guay Aquí hay un montón de lianas A ver Me molaría encontrar Una fortaleza Para ya marcarla Y dejarla marcada Por cierto No he visitado Finalmente Que era esto Tío Y son como huevos enormes ¿Verdad? Esto es una pasada Tío ¿Qué habrá aquí dentro? A ver Esto es como tierra A ver A ver A ver A ver ¿Qué habrá? Esto ni siquiera suelta Ah sí Sí suelta Material ¿Qué suelta? Hype vlog No sé Hype Es como Ah ya sé lo que es Esto es un panel De abejas Chaval Esto es un panel Hala ¿Pero qué le eches? Bueno 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 Qué barbaridad Tío Es un panel Y de aquí podrá sacar cositas Supongo A ver Un momento Vamos a mirarlo Hype ¿Cómo es? Hype vlog Vale Hype Aquí está Archive box Hype vlog A ver ¿Qué hace esto? Ah bueno Esto sirve de combustible Pero ya está Realmente no vale Para nada más Creo Bueno y para Adornar todo lo que quieras Claro Bueno Está guay Tampoco me sirve de mucho Vale Pues nada Vamos a Yo creo que vamos a ir volviendo Porque no encuentro Ninguna fortaleza Y mira que es extraño Porque encuentro de todo Menos ningún Ah mira 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 Si antes lo digo Tío Antes aparece Fortaleza Chavales Pues la voy a poner aquí Una marca Tío Una marquita muy buena Y ya volveré Porque ahora no No me apetece pegarme Con esta gente Vale A ver Fortaleza Además parece que es enorme Dios Parece que es bastante grande Chaval Es una Es una muy buena fortaleza Pero bueno Ya Como digo Ya vendremos Aquí A ver Vamos a darnos una vuelta Rápida Así a ver Por estos cofres A ver que hay Uh Que bonito Nada No puedo pillarlo Así que nada Ya Ya volveré Y pillaremos Todo 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 Lo que hay aquí Vale Eh Bueno Ya hemos dado un vistazo Al Al nether Realmente ya no hay más que esto O sea que bueno Está guay Pero bueno También podrían haber puesto más cosas Pero bueno Está guapo Tío Está guapo Todo lo que hay aquí Me voy a llevar líquido Me voy a llevar Líquido de este rojo Me refiero Que no sé si es sangre O que es exactamente Pero ya lo miraré Y me voy a llevar también Pidra luminosa La próxima vez que venga Eh Eso no sé que es Pero mira que pasada Tú ¿Qué es esto? Ala, 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 ala Un momento Vamos a ver Vamos a ver Necesito espacio En el inventario Eh Para poder coger lo que salga de ahí Claro Vamos a ver ¿Qué leches es eso? Es que ni siquiera Un momento Bueno y encima Se están peleando aquí O que leches está pasando Tío Bueno, en fin Me voy a quedar aquí Y Y voy a transformarme Normal A ver esto que es Vamos a ver chavales Estamos en un momento complicado ¿Vale? Ok Vamos allá chavales ¿Qué será esto? A ver ¿Lo puedo picar con esto? Porque no quiero romperlo Es que parece que no Vale ¿Y con esto? Sí, con esto Sí, ¿verdad? Vale Ahí estamos ¿Qué? No, tío Me lo he cargado Tío No puede ser ¿Y con qué leches se rompe eso, tío? Ahí va la chanta Chaval Ostras Tú Pues no sé qué era eso, eh Muy raro, tío Ala Es la primera vez que veo Una Una cosa así, tío Bueno, pero aquí hay gente Que está gritando como enferma Ostras, tío Pues si veo otro de estos Lo voy a marcar en el mapa ¿Vale? Y Volveré a por A por ello No sé cómo leches se Se rompería, tío Quizá con diamante Puede ser Pero es que no tengo No tengo diamante Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va ¿Qué ha pasado? ¿Lol? No sé Encima está sonando una musiquita Que no me gusta, tío Pero bueno, en fin Eh Volveré Ya digo Volveré si Si encuentro Otro bloque de eso Porque es que no tengo ni idea De qué era, tío No lo había visto nunca, tío En mi vida No sé Si alguien lo sabe Por supuesto Ahí tiene en los comentarios Y me lo puede decir Pero Vamos Yo es que eso no lo he visto nunca, tío O sea que no sé No sabría qué decir Sinceramente Ostras Voy a tener que pasar todo esto Así picando y tal No, no puede ser Vamos a ver Vamos a ver Un momento Hola Mira qué flores más guapas, tío Son como flores de Flores de fuego, chaval A ver un momento Burning blossom Hola Qué bastada Está muy guapo Vamos a matar a este hombre Que me está molestando A ver, a ver Compañero Vamos a ver Que es que Estás cansino hoy Bueno Eh No sueltan lágrima, ¿verdad? Me ha soltado, ¿no? Bueno Creo que no Vale Pues nada Vamos a volver al lugar Ostras Estoy un poco lejos Del tema, ¿no? De la entrada esta Es que claro Me he venido por aquí Sin saber muy bien Dónde Dónde estaba Y ahora no sé volver A ver Ya estamos cerca, patrulla Estamos muy cerca Al final me he quedado Con las ganas de saber Que era esto, tío Un momento Voy a venir aquí A ver Esto es Madera Con tal y con cual Vale Parece que esto es radiactivo Pero Pero a saco Sí, efectivamente Es radiactivo Da lentitud Pues no sé qué será Pero bueno Vendré también aquí Con un cubito Seguramente Y me lo Me lo pillaré Pues para tener más cosas Simplemente Así que nada Bueno, vamos a volver A ver dónde nos saca esto Espero que nos saque Dónde Dónde estaba antes Porque si no A ver Ah, no Me ha sacado en el En el spawn, ¿verdad? Sí, sí, sí Me ha sacado en el spawn Vale, vale, vale Pues ya está Entonces Bueno Vámonos de aquí Un momento Que me paso la salida Aquí estamos en el spawn Aquí están el resto De mis compañeros Youtubers Cada uno en su casita Vaya cacho de casas Que tienen por aquí Madre mía, chaval La mía no es tan grande Por fuera Pero por dentro Más o menos Bueno, compañeros Pues nada Vamos hacia Nuestra casita Casa de caramelo Vamos a guardar Todas las cosas Mira, está por aquí Praxis Que está No sé si necesita ayuda En fin Pero bueno Vamos allá Y nada Pues esto ha sido La primera visita Al Nether En la serie de Volcraft Z Por mi parte Así que nada Chavales Espero que os haya gustado Sin duda Está bastante guapo El Nether Y no sé Era la primera vez Que lo veía También O sea que Ha estado bastante Bastante guay Y nada Pues soy un Blaze aún ¿Sabes? O sea Me he quedado Con la Con la transformación Puesta Porque no sé Me mola La verdad Que está guapa Pero bueno Voy a ponerme ya La mía Y vamos a guardar Todo en los cofres Que la verdad Que hay millones De cosas Que hay que guardar aquí Pero bueno Y nada chavales Volveremos Sin duda Al Al Nether ¿Vale? Para coger más cosas Que bueno Pues han quedado ahí Pero bueno Mientras tanto Pues nada Votar el vídeo Con un super Me gusta Y nada Pues nos vemos En la próxima Chavales Un saludito Muchas gracias Por todo Y nos vemos En la próxima Adiós Yuhuu